Continuamos en oración con esa reina del cielo, con esa santísima virgen en su advocación de la Virgen de Satanudos. Hoy, en el sexto día, ya llevamos seis días clamando, suplicando a nuestra mamita María que desate todos esos nudos de oscuridad, todos esos nudos de egoísmo, todos esos nudos de impotencia, de miedo, de oscuridad que tenemos en nuestro corazón y en nuestra alma. Ella, que es esa gran madre bondadosa y hermosa. Vamos, en este séptimo día, a seguir clamándole por todas esas intenciones, por todas nuestras necesidades. Mamita María, tú eres grande, gloriosa y misericordiosa. Seguimos en oración contigo en este sexto día, en el sexto día de esta gran novena, pidiéndole que sea ella la que nos consuele, que sea ella la que desate toda confusión, todo ese mar de confusiones, de padecimientos que tenemos, sobre todo en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra patria Venezuela, que de una vez por todas se desate todo lo que haya encadenado a nuestra patria Venezuela y sobre todo que sea desencadenado este virus de nuestra patria y del mundo entero. Iniciamos entonces con gozo en nuestro corazón, pidiéndole a Mamita María, la Virgen en su advocación de Satanudos. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración inicial. Santísima Virgen María, la que desata los nudos, te ofrezco esta novena, pidiéndote para que el Dios de Israel nos dé la gracia de que el virus sea eliminado de la faz de la tierra, que pierda todo poder de contagio entre los hijos del Padre eterno y poderoso, para que nos sane, nos salve y para que libere a todos los enfermos, para que la luz del mundo que es nuestro Señor Jesucristo resplandezca y tome poder sobre toda nuestra patria Venezuela, para que les sea permitido al Arcángel San Miguel y sus ángeles combatir en nuestra amada patria Venezuela contra los hijos de la oscuridad y ganar la batalla, para que la Santísima Virgen, bajo la advocación de desatanudos, desate los nudos de idolatría, de vanagloria, de falta de fe, de desagradecimiento al Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de desunión familiar, de amor al prójimo, de deshonestidad, de prácticas, de rituales, de brujerías y de hechicerías, y para que sean desatados todos los nudos de confusión que impiden la paz, la armonía, el bienestar entre todo el clero, entre los esposos, entre los hermanos, entre las familias, entre los amigos, entre los vecinos, compañeros de trabajo, y sobre todo, en nuestros corazones, y que haya conversión espiritual. Amén. Sexto día. Jesús le respondió, María, siendo madre de Cristo, siempre hizo lo que Él le dijo. Así que imitemos permanentemente su obediencia a la voluntad de Dios. Y escuchémoslo día a día desde el Evangelio, donde Jesús nos dice que quiere que hagamos cada día. Oración a Nuestra Señora de los Nudos. Pero antes ofrezcamos un Padre Nuestro y diez Avemarías diciendo, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Oración a Nuestra Señora la que desata los nudos. Santa María, llena de la presencia de Dios, Durante los días de tu vida, Aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, Y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades, Y con toda sencillez y paciencia, Nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, Pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Tú, que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, Te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, Líbranos de todo mal, Señora Nuestra, Y desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios, Para que libres de toda confusión y error, Y lo hallemos en todas las cosas, Tengamos en él puestos nuestros corazones, Y podamos servirle en nuestros hermanos. Amén. Oración de consagración. Señora y Madre mía, Santa María, La que desata los nudos, A tus pies me encuentro, Para consagrarme a ti, Con filial afecto te ofrezco en este día cuanto soy y cuanto tengo, Mis ojos para mirarte, Mis oídos para escucharte, Mi voz para cantar tus alabanzas, Mi vida para servirte, Mi corazón para amarte, Acepta Madre mía, El ofrecimiento que te hago, Y colócame junto a tu corazón inmaculado, Ya que soy toda tuya, Madre de misericordia, La que desata los nudos, Que aprisiona nuestro pobre corazón, Guárdame y protégeme como posesión tuya, No permitas que me dejes seducir por el maligno, Ni que mi corazón quede enredado en sus engaños, Enséñame a aceptar los límites de mi condición humana, Sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia, Y que agradezca siempre a Dios por mi existencia, Ilumíname para que no deseche al Creador por las criaturas, Ni me aparte del camino que Él pensó para mí, Amén, Amén y Amén, Bendícenos, Bendícenos, Madre del Cielo, Tú que estás allí, Desatando todos esos nudos de corrupción, De maldad en nuestra patria Venezuela y en nuestras vidas, Danos tu santa bendición en esta noche, Y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Feliz y bendecida noche para todos, Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, Con la protección del Espíritu Santo, Y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, Amén.